Mis amigas, mis amigos, gracias, gracias, un millón de gracias por su apoyo, comprensión y cariño. Como les comenté, además de este canal de Top 6, tengo otro canal que se llama Asombroso. Por subir también temas de contenido sexual informativo, YouTube me penalizó con 12 strikes y con un tercero, el canal desaparecería. Además, no puedo subir videos hasta el 8 de diciembre, es por eso que en este canal de Top 6, estoy subiendo contenidos de Asombroso. Ojalá les gusten, visiten ese canal y se suscriban. ¡Otro millón de gracias! Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso, la receta secreta de la hamburguesa más cara del mundo. Diego Buick es el chef creador de esta obra culinaria. En 2015 se llevó el premio de la mejor hamburguesa en Inglaterra. Pero eso no fue todo, él deseaba entrar al libro de récords Guinness, por lo que se propuso hacer algo nuevo y diferente. Y lo consiguió con su hamburguesa, que tuvo el valor extraordinario de 2.000 euros, una enorme cantidad por la cual podrías adquirir más de 1.000 hamburguesas de McDonald's. Diego Buick elaboró esta hamburguesa usando ingredientes exclusivos y exageradamente costosos, entre los cuales se encuentran pan de azafrán recubierto con una capa de oro líquido comestible, lechuga francesa, jitomate japonés, hígado de ganso graso preparado en una receta francesa super cotizada, la peculiar langosta de río holandés, bañada con ginebra hermit, jamón gourmet ibérico, trufas caviar, y por último y no menos importante, ocupando un lugar de suma importancia, su selecta combinación de carne compuesta por waigu, un tipo de res japonesa de alto nivel, madurada durante años en seco y angus negra, considerada de las más exquisitas del mundo. La salsa con que la acompañó fue una extraña mezcla de langosta, café, vainilla, azafrán y salsa de soya, un sabor que solo podemos imaginar. Muchos pensamos que todos estos ingredientes componen una delicia culinaria, sin embargo, no es así. El chef Diego Butte afirmó que aunque su creación es exquisita, para él una hamburguesa sencilla es mucho más sabrosa. Una respuesta asombrosa. ¿Qué piensas de la hamburguesa más cara del mundo? ¿Se te antojó? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me ayudas mucho. También te invito para que visites el canal que se llama Curiosidades y Más, con temas que te impactarán. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Espeluznante. Este lago petrifica a los animales. Bannister Ferruzola, Guadalupe Adela Torres Mesa, El Diario de Pancho, Jesús Martín Solís Pérez, Arturo Sánchez, Solo Yo, Eso Senior Gaming, José Gustavo Vargas Salamanca, Ángel Jonathan, Fernando Guzmán de la O, Mayra Gray Sánchez Doncel, John Quinto, Mercedes Serrano, Abelardo García Ramírez, Lucía Osorno y su hermana Aileen, Familia Sánchez y Baez, Jessica S. Ríos, Richard Burbano, María Burbano Gómez. Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue Asombroso.